Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, miren el día de hoy estoy aquí con Maki, es una de mis perry hijas, lo quiero mucho y se las presento el día de hoy, tiene sueño miren y está chiviada, no quería salir en la cámara pero le dije si sales te doy un premio, bueno muy bien vamos a poner por acá Maki, solamente se las quería presentar para que vieran lo hermosa que es mi hija y ahora sí vamos a empezar con la clase, el día de hoy está súper fácil y esta clase nos va a servir bastante para la siguiente semana que vamos ya a terminar el producto 9, la unidad 9 súper rápido y este que es acerca de un tipo cuestionario pero ya les estaré explicando la próxima clase, por lo pronto el día de hoy vamos a ver mucho vocabulario y vamos a ver la introducción a unas palabras nuevas, ¿ok? entonces vamos a empezar, fíjate bien, de este lado, aquí arriba de mí tengo la palabra food, food significa comida, así como, ¿sabes qué? se pronuncia como el jamón, como la marca de jamón que va tu mamá al súper y que le dicen, me da un kilo de jamón, de pavo, food, haz de cuenta que sí suena, para que te acuerdes que food, el jamón y que es el jamón, comida, ¿va? food, pero se escribe con doble O, acuérdate que siempre, cuando te explico en clase, no sé si se acuerden que les decía que siempre que tenemos las dos O juntas, es como si le fuéramos a poner, suena como una U y que se forma como una carita que formamos como una carita que es para que tú te acuerdes que cuando están dos O juntas, suena como una U, food, ¿ok? y bueno, si te fijas de este lado, aquí arriba dice I like y de este lado dice I don't like, repaso, acuérdate que esta es la letra I se pronuncia I y significa yo, ¿ok? y like es me gusta, entonces la primera, la que está en color green, I like es a mí me gusta I don't like es que no me gusta, ¿ok? vamos a seguir con la clase, fíjate bien, vamos a ver unas keywords acuérdate que las keywords son palabras llave, palabras clave, ¿ok? palabras de vocabulario que nos tenemos que aprender acuérdate que en inglés siempre son las mismas estructuras, lo único que cambia es el vocabulario eso es a lo que le vamos dando vuelta, eso es lo más importante que tenemos que aprender porque en inglés estructuras son súper poquis, entonces vamos a empezar la primera yo creo que esta ya no la sabemos todos, que es chicken, como la canción de pollito, chicken, gallina, hen si se acuerdan de esa canción, o ya está muy retro, ok, entonces chicken, pollo ¿se acuerdan hace, antes de salir de vacaciones, de hacer las clases así en línea ¿se acuerdan que vimos una parte, que de hecho la tienen que tener en su libreta donde veíamos animal products y natural products? ¿se acuerdan que veíamos productos que eran de origen natural y productos que eran de origen animal? ¿se acuerdan? y que decíamos, por ejemplo, animal products y decíamos milk, cheese, meat, ejemplo y de natural products eran, por ejemplo, potato, kiwis, oranges, broccoli, todas esas frutas y vegetales si más o menos, ¿se acuerdan ahí? denle una desempolvadita al chip y ¿se acuerdan que vimos más o menos esa información? bueno, ahora nosotros vamos a retomar esos datos que teníamos pero ya aplicándolos a algo un poquito más intenso, a un poquito más de nivel porque ustedes son bien cracks, ok, entonces vamos a empezar por esto me, le refiero a esto porque aquí estamos viendo chicken y acuérdate que el chicken, si yo te pregunto, ¿es un animal product o es un natural product? sería un animal product, ¿verdad que sí? porque es un producto animal, el pollito pues es un animalito después tenemos pizza la pizza tiene animal products y natural products porque si te fijas, por ejemplo, esta pizza pues tiene pepperoni el pepperoni es de animal products cheese, queso, es animal products pero por ejemplo también tiene mushrooms, que son los champiñones esos son natural products y por ejemplo, por ahí vemos un poquito de pepper, maybe de pepper que es pimienta y tomatoes esos son natural products entonces pizza es una, es este it's a food with a mixed products animal products and natural products, ok vamos a seguir fish animal product hamburger la hamburger, si yo te digo what elements does the hamburger have? ¿qué elementos tiene la hamburguesa? tiene animal products y también tiene natural products animal products, por ejemplo, meat que es la carne por ejemplo, aquí tenemos ah, de hecho, hoy fue día de la hamburguesa hoy fue hamburgers day que de hecho hubo muchas promociones que si comprabas una, te regalaban otra que este y que el otro entonces, happy hamburgers day by the way ok, entonces aquí tenemos otro elemento que es onion, que es la cebolla tenemos tomato lettuce y bread ¿verdad? que todo eso son natural products y meat la meat la carne que lleva o el quesito que lleva el hamburguesa el cheese son animal products ok, entonces por eso te acuerdas que eso lo vimos hace unos meses y ahorita lo estamos retomando y nos va a servir para el producto final por eso te digo que es bien importante aprender las palabras steak steak es un filete así como el que pones en la carnita asada uy, que rico pero acuérdate que ahorita las carnitas asadas nomás son con tu familia no invitados no la tía que vive ya en la poaca y viene a casa de Nicolás no, no, no cada quien en su casa acuérdate que tienes que cuidarte mucho de no salir ok, sigue las indicaciones de me quedo en casa ice cream ice cream ¿qué será ice cream? animal product o natural product aquí por ejemplo tenemos varios tipos de ice cream tenemos helados que son de crema y helados que son de agua por así decirlo entonces los que son de crema pues tienen milk la leche y la milk viene de la cow de la vaca ¿te acuerdas que esa palabra ya no la aprendimos la clase pasada? entonces por ejemplo si yo te digo en inglés ice cream is about cream and the cream comes from the milk and the milk comes from the cow it's like a chain ok let's continue but there are other types of ice creams for example like water ice creams you can eat a lemon ice cream and lemon is a natural product right so that's the difference we have in this in this type of food we have two types ok let's move salad ensalada te suena ensalada ¿verdad? salad ensalada de hecho hay un restaurante que se llama salads y venden un chorro de ensaladas entonces salad ensalada y hablando de la salad pues ¿qué le pones a la salad? ¿qué puedes ver aquí por ejemplo en esta imagen? a ver vamos a ver en esta imagen tenemos pues lettuce tenemos tomatoes tenemos mushrooms entonces la ensalada o la salad está formada ¿de qué? ¿qué le ponemos? ¿qué son todas esas cosas que mencionamos? ¿o qué le puedes poner a la salad? a la salad le podemos poner vegetables se escribe vegetables se pronuncia vegetables y vegetables son vegetales incluso también hay una short word para decir vegetales que es veggies en lugar de decir vegetables puedes decir veggies y es como decir vegetal vegetales ok y vamos a decir cada uno de los nombres ok imagínate que con todas estas te vas a hacer una ensalada deliciosa ok with all of these products you can make a delicious delicious salad ok let's start broccoli is the same in Spanish broccoli broccoli the only change is the pronunciation in Spanish broccoli in English broccoli ok lettuce lechuga garlic ajo ¿te gusta el garlic? que rico ¿no? que le pones a un pan con butter rico green pepper cabbage que es cabbage es ay en español repollo repollo carrot zanahoria cucumber pepino tomato tomate onion cebolla potatoes potatoes papas beet betabel eggplant berengena cauliflower suena como en español colifla coliflor solo en inglés hay que decirlo como si estuviera asociado hablando como gringuito cauliflower algo así ok aquí bueno el tomato y el cucumber tienen seeds ¿te acuerdas? cuando vimos lo del lo del lo del frijolito seeds ok que son semillitas beans entonces dicen bueno más bien dicho está está bien definido que todos aquellos alimentos que tengan seeds que tengan semillas son considerados frutas entonces aquí por ejemplo el tomato la mayoría lo relacionamos como que es un vegetable pero en realidad es una fruit porque tiene semillas ok entonces pero vamos a clasificarlo para fines de la escuela así como un vegetable ok pero acuérdate que si tiene seeds semillitas es que es una fruta igual que el cucumber y el limón lemon ahora a las salads también le puedes poner fruit you can make a mix when you make a salad you can make a mix with veggies vegetables and also you can add some fruits for example have you ever eaten a salad with strawberries has comido alguna vez una ensalada que tenga fresas es muy común o a veces hacen como un piquito de gallo y le ponen mango entonces es muy común ver esta mezcla de fruits o veggies fruits and veggies entonces vamos a ver ya repasamos los veggies los vegetables y ahora vamos a darle un repaso a fruits todos los fruits y vegetables acuérdate que son natural products ok vamos a empezar entonces lemon el que te decía hace rato el limón lemon avocado el aguacate mira es lo que te decía de las semillas que el aguacate tú dices como que el aguacate es una fruta mis como que es una fruta pues si porque tiene semilla entonces se hace cuenta que el tomato pues también es lo podemos clasificar aquí como fruta toda la fruta todos los los natural products que tengan semillitas así como el limón como el aguacate el lemon avocado tomato tienen semillitas son fruits y si te fijas todas las que vamos a ver aquí casi todas tienen seeds que son semillas acuérdate que seeds en inglés son semillas entonces vamos a seguir lemon avocado tenemos banana y de este te vas a acordar de los minions que dicen papá te acuerdas de esa de esa parte de los minions entonces se pronuncia igual papaya grape que son uvas grape es una uva grapes son uvas acuérdate de agregarla ese grapes uvas strawberry que son las fresas por eso la pregunta que te hice hace rato have you ever eaten a salad with strawberries pineapple piña apple manzana y pineapple piña ok después tenemos watermelon sandía mango se escribe igual mango pero se pronuncia mango acuérdate como si hablaras como gringuito mango después tenemos melon que es melón también se le puede decir cantaloupe al melón después tenemos orange naranja pier pera pera y lime lima ok y ahora sí vamos a ver las key sentences es decir ya vimos las keywords las palabras clave y ahora vamos a ver las oraciones clave las que nos van a ayudar a formular nuestro cuestionario que es nuestro objetivo ok pero para poder llegar a ese punto acuérdate que es como un escaloncito entonces vamos a empezar las key sentences tenemos dos si te fijas esta está marcada con green y esta está marcada con red green significa me gusta y red significa no me gusta se pronuncia I like chicken o puedes decir I don't like chicken ok I like me gusta I don't like no me gusta y si te fijas vamos a ver que es exactamente la misma estructura lo único que va a variar es esto el vocabulario las keywords que ya vimos hace ratito que acabamos de repasar por ejemplo let's practice I like chicken I don't like fish I like steak I don't like pizza que esto es como un ejemplo porque I love pizza I like pizza but in this case I put not ok I like salad I don't like fruit but this is is the same with the pizza I like fruit but in this case I don't ok es solo para practicar el I don't y el I like ok I like hamburgers I don't like ice cream but that's a lie esa es una mentira porque I like ice cream pero para esta práctica vamos a decir I don't like esto es solo para practicar el I like y el I don't like ok entonces en este caso dice I don't like ice cream ahora vamos ahora sí a lo que nos tiene que este a lo como dice mi abuelita a lo que te truje chencha a lo que verdaderamente nos importa ya nos aprendimos el vocabulario y todo el rollo ya nos aprendimos la clase pasada los farm animals entonces por ejemplo imagínate que tú estás así como que en una fiesta imagínate que te vas a vivir allá a Miami a Nueva York New York a Los Ángeles y pues estás en una escuela nueva imagínate que estás en una escuela nueva donde hay puros gringuitos y nadie habla nadie habla español entonces tú dices híjole pues como les pregunto o sea como les saco plática porque pues en las clases de la milla andaba pero me andaba durmiendo porque eran muy temprano entonces te voy a dar un tip imagínate que tú estás así solito y dices ay pues que le pregunto que le pregunto pues que aburrido estar así nada más como cruzado de brazos o así como que pajareando ¿verdad? entonces imagínate que se acerca un niño o una niña a tu lado y se sienta en la misma mesa que tú y luego dices este es mi momento para pues para ser amigos para ser un amiguito aquí porque pues forever alone no ¿verdad? entonces se acerca la niña o el niño entonces tú dices ay pues ella como que veo que está comiendo chicken pollito como que yo la veo que está comiendo chicken pues déjame le pregunto ¿verdad? a ver si le gusta el chicken como le preguntarías acuérdate que ya habíamos visto I like ¿verdad? I like chicken I don't like chicken pero cuando tú quieres preguntarle a una persona si a ti te gusta el chicken entonces lo único que vas a tener que hacer es decirle do you like y luego la la el fruit el vegetable o el animal product que tú le quieras preguntar si le gusta por ejemplo en este caso dice do you like chicken entonces se puede acercar a la niña y le dices hey hi my name is brian y ya te va a decir la niña hi hi brian my name is melisa y tú oh melisa it's a I like melisa's name y ya te va a decir la niña ok ok y ya le dices como que ay que más le pregunto que más le pregunto pues le puedes decir hey melisa do you like chicken y ya te va a decir la niña la niña tiene dos opciones para contestar decir que sí le gusta o decir que no le gusta entonces vamos a suponer que a melisa sí le gusta entonces va a decir yes I do a mí sí me gusta o a lo mejor a melisa no le gusta el pollo el chicken entonces va a decir no I don't ok a ver vamos a ver otro ejemplo vamos a suponer que yo te pregunto yo te voy a leer la respuesta yo sé que no estamos juntos pero vamos a hacer como si estuviéramos ahí en vivo entonces yo te voy a hacer esta pregunta y tú me vas a contestar ok en positive y en negative aquí solamente puse aquí como puedes ver en esta parte de aquí solamente puse positive pero yo quiero que tú me digas negative ok entonces vamos a ver si yo te digo hey do you like hamburgers tenemos dos opciones es decir yes I do o te decir no I don't ok entonces en este caso que dice yes I do vamos a ver otro ejemplo si yo te pregunto vamos a suponer que no te gustan las salas pero yo sé que sí porque tienes que comer sano si yo te pregunto vamos a suponer que no no te gusta ok entonces si yo te pregunto hey do you like salad tú me vas a decir no I don't así de fácil ahora vamos a ver si yo te pregunto do you like fruit y vamos a decir que sí te gusta entonces vas a decir yes I do vamos con otro ejemplo si yo te pregunto supongamos que no te gusta el ice cream que eres un niño así medio de Marte y que no te gusta el helado entonces si yo te pregunto do you like ice cream entonces vamos a suponer que no entonces me vas a decir no I don't one more vamos a suponer que sí está en green entonces si yo te digo do you like fish me vas a decir yes I do o sea que sí te gusta ok esa es la estructura si te fijas en todos tenemos lo mismo mira do you like y lo único que cambia fish fíjate de este lado vamos a ver entonces en este caso fíjate solamente cambia eso vamos a tener acá do you like y fíjate solamente lo que cambió ice cream entonces por ejemplo si yo quiero decir bananas si te gustan las bananas entonces tú cómo vas a decir do you like bananas en lugar de fish o vamos a suponer que si yo te quiero preguntar apples manzanas do you like apples yes I do no I don't o por ejemplo si quieres preguntar si te gusta el broccoli do you like broccoli yes I do no I don't o por ejemplo si yo te pregunto si quieres si le quieres preguntar a alguien que si le gusta watermelon la sandía entonces cómo le preguntarías do you like watermelon yes I do o no I don't ok entonces esa es la estructura ahora let's play the guessing game ok acuérdate que es como el que habíamos visto la vez pasada the guessing game ok entonces vamos a hacer el guessing game vamos a hacerle como la vez pasada así que ponle pausa ve por tu libreta tu lápiz tu pluma de colores la que más te guste y le vas a poner evidence number six porque ya vamos en la número seis bien rápido ok le vas a poner one two three four five six ok y después de eso le vas a poner play al video entonces voy a contar hasta three para que le pongas pause and you go for your notebook ok one two three ok se supone que ahorita ya le pusiste play y ya tienes tu libreta entonces ponle number one que será te voy a dar dos ay super fácil nada más te voy a dar una pista le vas a escribir que es pero para hacerlo más interesante le vas a poner el nombre de la de la le vas a poner el nombre de la del food de la comida pero también quiero que le pongas a un ladito si es un animal product natural product o mix products mix así como te lo voy a escribir aquí mix que es mezclado ok product products acuérdate que es como si fuera productos pero solamente vas a poner productos ok vamos con el que sigue number two second acuérdate para los ordinal numbers second fácil nada más te voy a dar una pista fácil fácil easy 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 third third te voy a dar two because it's a little bit hard very easy this is the number this is the third slide let's go for the let's go to the fourth slide I'm going to remove yellow I know si está bien easy easy this is the number fourth the number four the fourth slide ¿qué sigue del fourth? dijimos first second third fourth fifth very good fifth esta es la fifth I'm going to give you two fácil fácil y son todos los de los guessing games ah no me faltó one esta ¿cuál es? esta fácil ponle ahí number six and what is this? ¿qué es esto? ok y ahora sí entonces la evidence number six le vas a poner evidence six y vas a poner los números del uno al seis con lo del guessing game ok pero aparte en otra hojita vas a escoger de todas las fruits que tengo aquí o de todas las que vimos de fruits and vegetables vas a escoger cuatro fruits y cuatro vegetables las que tú dices no hombre es que estas mis no me las sé están bien difíciles no me las sé entonces las que se te hagan más difíciles esas son las que vas a a poner a dibujar en tu libreta y a ponerles el nombre para que sí se te queden entonces ya las viste una vez ya las repetimos otra vez con el guessing game y las vas a volver a a anotar a dibujar y las vas a anotar entonces ya van a ser como cuatro o cinco veces que ves la fruit entonces ya se te va a quedar grabada en tu acá en tu mente ok entonces acuérdate vas a escoger four fruits and four vegetables los que más se te hayan dificultado por ejemplo banana yo creo que esa ya no la sabemos papaya esa también tomato también tomato ¿cuál otra? lemon o lime también está bien fácil orange pues es como el color orange entonces eso no creo entonces algunas que pueden estar difícil puede ser la eggplant watermelon avocado carrot cabbage onion and cucumber cualquiera de esas yo considero que son las más dificilillas de aprender ok pero no vayas a escoger frutitas fruits and vegetables that you already know que ya te las sabes ok trata de escoger cuatro que digas y esto es como que se me dificulta el nombre y esto es también y listo esa va a ser toda tu evidencia y acuérdate que aquí abajito te voy a dejar el este el link el enlace para que contestes el examen y también te voy a dejar mi correo electrónico acuérdate que le tomes fotos y me la me las envíes ok entonces eh antes de despedirme hablando de natural products y de plants y de las seeds que veíamos que eran las semillas te acuerdas que te decía antes de que se termine esta clase te voy a enseñar unos eh de los eh evidencias que me mandaron mis alumnitos preciosos hermosos que los quiero mucho y los extraño de sus plantitas de los beans te voy a mandar foto para que veas que tan grandes están entonces vamos a verlas ok y pues miren de este lado tengo el frijolito de Brian de este lado es el de Vale de Valeria de este lado está el de Berta aquí tenemos el de Axel de segundo este es de Yorlette y ella le puso Yolanda a su plantita este es de la hermanita de Yorlette y ella le puso cuarentena a su plantita muy original este es de Yeshua de segundo y este es de Christopher de segundo miren que está súper grande su plantita y miren esta esta la dejé al último porque es la más impactante Leticia es la plantita de Miguel está súper grande Leticia como ven entonces ellos son los niños que son súper aplicados y que ya hicieron su experimento y que me mandaron la fotito del mismo y pues por eso mismo se los estoy enseñando aquí para motivarlos y que sigan mandando sus evidencias por favor para poder seguir mostrando aquí todas todas sus evidencias en YouTube y que aparezcan en YouTube sus trabajos imagínate van a ser famosos y bueno chicos entonces hasta aquí el video del día de hoy los quiero mucho pórtense muy bien y nos vemos la siguiente semana con nuevo video ya la próxima semana cerramos el producto nueve y ya pues rumbo a la recta final tres o cuatro clases más y ya va y la materia de inglés así que échale ganas si tienes trabajos pendientes envíalos porque si no vas a andar a las carreras ok entonces nos vemos la próxima semana cuídense mucho los quiero bye y